Enseguida les doy a conocer la información que se generó de último minuto. La Presidente Honoraria del DIF Municipal, María de los Ángeles Martínez Arnott, realizó la clausura de los cursos y talleres Hábitat 2013 en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, ubicada en Candiani, en donde destacó la importancia de este programa, el cual es considerado estratégico en el desarrollo de la sociedad. Señaló que las acciones que se realizaron en estos talleres y cursos fueron a favor de los sectores vulnerables, como los niños, mujeres, discapacitados, personas con bajo nivel de ingresos, los cuales se verán directamente beneficiados para mejorar su nivel de vida. Asimismo, subrayó que los talleres dirigidos a los discapacitados les otorgan mayor independencia y autonomía para desarrollarse plenamente en la sociedad oaxaqueña y así incentivarlos e incorporarse completamente al sector productivo de la entidad. En el acto, las personas pertenecientes a los diferentes talleres mostraron su talento a todos los presentes, con canciones, bailes, rutinas de ejercicios, así como muestras de lenguaje para sordos y una exhibición gastronómica, entre muchas otras. Con información de Elsie Méndez e imágenes de Adriana Cervantes, Síntesis Oaxaca.